Hola chicos, buenos días a todos, soy Seba Audio King y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos una vez más en el taller, estamos con un día al estilo Audio King número 21. Sí, 21 videos que hicimos en el taller, así que no sé si nos podemos sacar la cuenta de cuánto auto armamos ya en los UDEA, serían un montón. Gracias por estirar atrás, gracias por hacernos el aguante, yo sé que les encantan los videos de taller, así que acá estamos para mostrárselos todo lo que hacemos. Todas nuestras instalaciones, las reparaciones, los trucos, todo lo que hacemos para que los equipos de audio suenen de la manera más picante. Se margó la lluvia, así que espero que me escuchen bien. Tengo un montón de autos acá en el taller, tengo como 7 autos acá en el taller, te los voy a mostrar uno por uno. Algunos están en proceso de fabricación, otros están en reparación, otros están en espera, hay de todo, te los voy a mostrar, te los voy a presentar, proyectos de todo. Antes que nada les dejo mi Instagram que es arroba.sev, abajo de Audio King y el link directo a nuestra tienda online acá abajo que es audiokinglb.com donde podés comprar todos los productos que necesitas para armar tu equipo de audio, así como tienen estos autos, los podés comprar por la página y te llega a la puerta de tu casa. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué tenemos? ¡Zo, zo, zo, zo! ¡Vento! Este Vento, chicos, lo armamos en el canal, es el Vento con los 4 bichos de 2000, les dejo el link acá abajo. Tiene el problema que dos parlantes no le andan, así que lo vamos a ir a revisar. Tenemos otro Vento al cual estamos instalando un combo bicho papado de 15600 RMS con una potencia Mercury 600, así que también se lo voy a mostrar. Tenemos el Corsa, oh, miren para adelante Video King inicial, ahí por todos lados. Tenemos el Corsa, el cual estamos en Reformas, les voy a contar un poquito del Corsa también. Focus, zarpado Focus, este es Focus para Julio, les voy a mostrar, les voy a contar lo que lo vamos a instalar. Peugeot 206 que tengo acá atrás, que ya está terminado. Y la vergoneta del Mati que está allá al fondo, de la cual vamos a hablar un poquito, chicos. Les quiero preguntar un par de cositas, a ver qué opinan de esta chata, ¿eh? No me había olvidado de mostrarles el auto de Richerito. El nuevo auto de Richerito, ya lo conocen, ya cambió su equipo de audio, así que ya te voy a mostrar qué es lo que le pusimos. Bueno, vamos a empezar por el auto del Richard. Lo último que le hicimos a este auto fue armar el equipo con el Audio Pipe de 18 pulgadas. Pero ese equipo ya lo cambiamos, lo vendimos y le armamos el segundo equipo. Lo tenemos acá, se los voy a mostrar. Cuenta de una potencia Tarams Smart 3 que mueve dos subwoofers de S18 de 15, 2000 RMS. No sé si lo llegan a ver ahí. Son lo mismo que tenía el Fox. El Víctor les dijo, Richard, te los presto, usalos y si podés, vendelos. Así que ya saben, chicos, si alguno lo quiere, el auto del Richerito con su S18 de 15, 2000 RMS. Y tiene dos driver Inor 1000, potenciados por una Tarams 400.2, 200 RMS para cada driver. Una batería de 100 Amperes que tenemos ahí atrás y obviamente cableado de cero gauges. Este es el nuevo equipo de Richerito. Voy a ver si consigo algo de luz para mostrárselos bien. Prueba Richerito a ver cómo va. Hasta que va el lumen Richard. ¿Y el crío dónde está? Ah, ya. Viendo vida rich, compita al mar comiendo mucha bicho. Estamos aquí pura fish, tú y mío yo me ando pidiendo que es el fish. All of that bitch, viviendo vida rich, compita al mar comiendo mucha bicho. verdad El El Vete y te reconoce, te dame el corte, te dame el bicot Ya, te mato aquí por afijar, que me lo asisto, no entiende que el pecho te oculta tiran O sea, tiempo no te veo Elegante que lo que, que lo que, que lo que Me presento el elegante activo pa' toda la gente Queremos dos pa' delante y bien alto siempre en la frente Con respeto y con lo cual digo De frente marcamos los diferentes pa' Siempre volado en la mente cuando llego to'a me miran Con mi beso en la mente Cuando suba no tiene vuelo Con la mente con tu mano en tu lado Bueno, seguramente van a preguntar por esto Que son los soportes de las cornetas Chicos, miren, que les parece Estos son los soportes para corneta Audio King Chicos Sirven para dejar la corneta así Y no renear Y tener la corneta ahí recheta Tornillado donde vos quieras Obviamente chicos, link acá abajo en la descripción Lo pueden conseguir en nuestra tienda online AudioKingLP.com Bueno, vamos con el segundo auto En este caso, el vento de monte Ya les dije chicos Que este vento lo armamos en el canal Era blanco Ahora es naranja metalizado Y les muestro Tiene cuatro bichos papao De 15.000 RMS Que suenan muy bien Pero No andan dos parlantes No suenan los de arriba Los de abajo sí Les voy a mostrar Voy a poner play acá Me with the heart Bueno, entonces lo que vamos a hacer Ya que los cuatro parlantes Están conectados a la misma potencia A una sola salida Los cuatro parlantes Están conectados a esa 8.000 De una sola salida Quiere decir que la potencia no es Porque dos parlantes suenan Y dos no Entonces vamos a tocar un parlante Que justo son los que están en la misma caja Así que están en serie seguramente dentro Vamos a revisar el cableado Ya me voy anticipando que es lo que es Pero bueno, vamos a revisarlo Dale Ya tenemos un parlante afuera Vamos a revisarlo A ver si anda A ver que es lo que es el problema Después de analizar los SUV Llegamos y encontramos el problema Que es Colisas cortadas o quemadas Buffer 1 Y Buffer 2 Como están en serie Obviamente el parlante no suena A esto Vamos a mandar a reparación Y acá termina el vento Así que hasta la semana que viene O la otra Cuando tengamos los parlantes Y los vamos a armar No vamos a poder escuchar como suena Con dos buffers Le damos volumen igual Bueno chicos Miren lo que tenemos acá Un Focus 4 puertas Al cual le vamos a armar Un paredón Así es El auto ya tiene suspensión neumática Nos lo trajo el cliente Así armado Y le vamos a poner 4 Subwoofer de 15 pulgadas Potencias Medios Driver Twitter Etcétera Un paredón Completo 4 vías Este chicos No lo vamos a empezar hoy Pero ya se los muestro Forma parte de Ludea De este vamos a hacer un video Exclusivo Que No sé cómo va a ser el título Si quieren Me pueden tirar las ideas Acá abajo en los comentarios Estilo El Focus que tiembla el piso O no sé Una gilada así Ustedes saben Cheto Bueno Buenas llantas Rode 18 Muy lindo A ver si puedo abrir las puertas Para que más o menos Vean lo que va a llevar Ahí tienen Una pequeña idea Bagún también Una mostradita No quiero adelantar mucho Chicos Suscribanse al canal Activen la campanita Así ven Y bien sale el video De este Focus explotado Chicos Vamos con el cuarto auto El segundo Vento En este caso Estamos instalando Un combo De un bicho papado De 15 600 RMS Con una potencia Mercury 600 Que tenemos ahí atrás 600 RMS de pote Para 600 RMS de SUV Yo estoy desarmando el frente Para pasar la RSA Trae el estéreo Para el baúl Richelito ya pasó Cable de alimentación Así que este En un ratito sale Vamos a mostrarles Como suena Calculo que todos conocen El parlantito Inicial Audio King Pero bueno Al lado de eso Tenemos el Corsa Que les puedo contar Del Corsa No hay muchos avances Desde el último Que hablamos del tren trasero No sé si vieron El último video Pero bueno Acá está Por el momento Estamos esperando Terminar nuestros autos Así que nada Sigue ahí En la espera Ya hablamos del Focus Les voy a hablar Sobre este Peugeot 206 Que tenemos acá atrás Muy bueno Este Peugeot 206 Vino de la provincia De Santa Fe Directamente acá Al taller Casi 500 kilómetros Para armar Este equipo Que tenemos acá Que se los voy a mostrar Es un equipo Cuatro guías Armado Con un bicho De 15 pulgadas 2000 rms Con un cajón De 100 litros Una potencia Tarams MD3000 De 3000 rms Para el SUV Y un rack Armado con Dos medios DS18X8BM Dos driver JBL 250X Con cornet Hardpower de aluminio Y dos Twitter JBL ST400 Todo esto El tirado con una potencia Voz Por eso sería bueno Mejor ahora el día de mañana Pero Va a andar Super bien Batería de 100 Amper Que olvidó de 4 gauges Y así tenemos armado Nuestro equipo Cuatro guías Muy bueno chicos Este equipo Aunque me maten A Eso que ustedes saben No lo vamos a poder Escuchar el día de hoy Ya que falta Colocarle un procesador Que estamos esperando Que llegue Así que nada Va a quedar Para Nunca escucharlo Sígueme en mi Instagram Ni bien lo tenga sonando Que va a ser mañana Le voy a subir a mi Instagram No lo vamos a poder escuchar Porque para el próximo Día del estilo Audio King Este parlante Este auto No va a estar más Pero bueno Lo van a poder ver En mi Instagram Que es Arroba Seba Audio King La secuencia chicos Es que este equipo No lo vamos a poder escuchar Ya que falta todavía Conectarle el procesador Procesador de 4 vidas Para Regular todo el equipo Como tiene que ser Así que nada No lo vamos a poder escuchar Y para el próximo día El estilo Audio King No va a salir Ya que se va mañana Si quieren sacarse la duda De cómo suena Váyanme a seguir en mi Instagram Que es Arroba Seba La regoneta del mati Así está ¿Les gusta? ¿Qué opinan? Miren el baúl que tiene Déjenme escrito acá abajo En los comentarios ¿Qué te parece? ¿Están pensando lo mismo que yo? Chicos Este es el último auto del día Bento Bicho de 15600RMS Con potencia Mercury 600.1 Un kit ideal Eh Nada Potencia para el buffer Calza muy bien Parantes originales Tres vidas adelante ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Baby Ya están los alos Me miran tus ojos Baby Hoy te voy a llegar La vida Siempre me va a armar Bueno chicos Este es de esta Por llegar a su fin Pero antes Les voy a mostrar Lo que se le acabo de ocurrir A Richerito Que seguro que les va a gustar Decidió poner Sus parlantes al revés Y mientras te los muestro Te cuento Que en nuestra tienda online Podés comprar Todos los productos Que necesitas Para armar tu equipo de audio Así como este SUV Y ese SUV Lo podés comprar En nuestra tienda online Que es adewkinglp.com Dejo el link acá abajo En la descripción Las cornetas Calculo Richerito Que la vas a poner No sé en dónde Pero ahí no Que me están las potencias Del lugar Así que te va a quedar Un cajón Como con la U Y me ando para arriba No hay un Frankensteinberger Esperemos que suene Así que bueno chicos Eso fue el día El estilo de audio King Del día de hoy Bastante ATR Como Siete autos O seis autos Les mostramos Un quilombo Espero que les haya gustado Suscríbanse Síganme en mi Instagram Que es arroba Y nos vemos en el próximo video